Los festejos que ella acaba de mencionar siempre se festejan el día antes, o sea, el 10 va a estar el acto central que se va a realizar como siempre en la escuela 6 a las 9 y 30 de la mañana. Después del acto central hay un pequeño acto como todos los años en homenaje a los jubilados fallecidos en el cementerio. Y a la noche se realiza la cena, la tradicional cena del día del maestro, que no es solamente para jubiladas, sino para todas aquellas personas que todavía estén en actividad. Y como broche, la misa que siempre se realiza el día 11 y esta vez va a ser en la parroquia San Pablo a las 19 horas. La cena es en el Club Progreso, como dijo Norma, y vamos a tener un show. ¿El horario? El horario es a las 21, va a actuar el Cordobés para que bailen toda la noche. Así que las chicas jóvenes, a moverse, porque siempre piden quién toca, quién toca. Bueno, nosotros con todo el sacrificio, con todo lo que podemos, hacemos un pocito y lo traemos el Cordobés. Bueno, sí, y en cada escuela quedó un anuncio, sobre todo con lo de la cena, con lo del Cordobés, y ahí hay teléfonos a donde se pueden reservar las tarjetas. Hasta el viernes. Bueno, contame un poco qué van a comer en esa cena, aparte de ese espectáculo que me habías contado. Bueno, el menú va a ser pechugas de pollo, albino, y empanadas primero, y después pozo asado también. Y después el helado. Y ensaladas. Y ensaladas. El precio, 600 pesos, sale a la tarjeta porque es cena show. Fantástico, esperemos que la pasen genial ese día, y las docentes que se quieren acercar a festejar su día, están todas invitadas, ¿no? Por supuesto que están todas invitadas y las esperamos, porque en realidad el éxito de la cena depende justamente de la cantidad de personas que tengamos. Todos los años está muy lindo, hay una muy buena cantidad de docentes, así que esperamos que este año también se repita. Las esperamos a todas, a todas las esperamos, y a ustedes los invitaron también para que vayan a filmar algo de la cena, y desde ya les agradecemos porque la verdad les avisamos hace 10 minutos y acá están haciendo la nota. Así que muchas gracias.